hola amigos de youtube y bienvenidos a mi canal en este vídeo os voy a explicar cómo podemos utilizar un reloj analógico de agujas como si fuera una brújula para orientarnos en el campo o en donde estemos lo primero que tenemos que hacer es con nuestro reloj analógico es apuntar la manecilla de las horas hacia el sol directamente y trazaremos ahí una recta imaginaria una vez que tenemos la manecilla de las horas apuntando al sol trazamos otra línea imaginaria por las 12 de nuestro reloj nuestro luego este caso con la orientación de la manecilla de las horas apuntando al sol tenemos aquí la tenemos de esta manera dos líneas que forman un ángulo si trazamos la bisectriz justo por el medio de forma imaginaria tendremos el sur y al otro lado el norte ya tendremos localizados los puntos geográficos pues de esta manera tan sencilla podemos orientarnos con un reloj analógico o de agujas a continuación vamos a verlo en un ejemplo pues vamos a hacer la demostración práctica de cómo orientarnos con un reloj analógico utilizándolo como si fuera una brújula y a continuación vamos a utilizar una brújula para corroborar la velocidad de este método tengo aquí un reloj analógico de agujas en estos momentos son las 3 menos 20 y voy a utilizar un gnomo un gnomo es un instrumento astronómico que en este caso me va a servir a mí para localizar de forma precisa el sol concretamente lo tenemos al lado contrario de la sombra que proyecta el gnomo el procedimiento sería el siguiente orientamos el reloj de manera que la amanecilla de las horas quede mirando al sol en este caso tenemos en la sombra por lo tanto el sol está allí y la alineamos con la sombra aquí tenemos la primera de las rectas que os hablaba yo antes de forma teórica las 12 las tenemos aquí aquí tenemos la otra recta si trazamos la bisectriz del ángulo formado allí tendremos el sur y aquí el norte orientamos el bisel esta sería las coordenadas geográficas obtenidas con el reloj y con la brújula podemos ver que es correcto la desviación es mini veis el norte se encuentra a este lado el sur allí donde nos ha dado nuestro reloj y por tanto el método funciona correctamente bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y que os pueda servir en un futuro un saludo y hasta la próxima y recuerda si te ha gustado dale a like comenta comparte y suscríbete todo esto me ayuda a saber qué vídeos te gustan para poder hacer más un saludo y y y y y y y y